Hoy vamos a ver el duro proceso de la modernización de Irán en el contexto del petróleo. La vez pasada estábamos viendo como Irán, Persia, después de haber sido una gigantesca y colosal civilización durante milenios, después de haber sido tan hegemónica, tan protagónica, tan definitiva, tan influyente, dentro de toda la formación mística, cultural y religiosa del Asia, después de haber bebido tanto de la civilización de la India y haber intercambiado con ella oficios y cosas maravillosas, después de siglos y siglos y siglos de esplendor, de grandeza, de magnificencia, le va a llegar el ocaso. Y el ocaso le va a llegar a través de un pueblo de la estepa, que habíamos visto que eran los mongoles, los mongoles llegaron a desarrollar un imperio desde el Pacífico hasta Moscovia, Hungría y el Mediterráneo. O sea, fue todo el Asia y mordiscos de Europa. Este imperio grandísimo, que son los mongoles, van a tener, como hemos visto, una fuerza militar enorme, enorme, pero acuérdense que ellos decían primero las torres de cráneos y luego las de ladrillos, y llegaban y acababan con todo, y a ellos Tamurlán es el que les va, digamos, a dar por la cabeza, por un lado. Y por el otro lado, los árabes habían empezado a desarrollar todo un mundo desde el desierto, que se fue expandiendo, y fue cayendo sobre dos focos de civilización gigantescos, que eran Persia y Bizancio. Entonces, va a quedar en sánduche entre la expansión árabe, ahora, la expansión árabe no tiene, digamos, el carácter específicamente guerrero de los mongoles, en el sentido de que los mongoles no tenían civilizaciones comparables con los pueblos a donde llegaron. Los árabes tenían una civilización importante, que enriquecieron muchísimo con Persia, pero el asunto es que la clavan entre ambos. O sea, entre los mongoles y los árabes invaden Persia, y al invadir Persia, le quitan como la grandeza, el brillo, y detienen el reloj. El brillo ahora va a pasar para los árabes, que bebiendo de las fuentes de los persas, se van a convertir ellos mismos en una civilización colosal, gigantesca, maravillosa, rica, exuberante, sabia, llena de todo lo que habíamos visto de las matemáticas y todo lo que tenían de su propia cosecha, y que bebieron de los ricos ríos de la civilización persa. Entonces, el bocaso de la civilización persa viene a representar también el ascenso de la civilización árabe. Sí, pero como el Islam llega por esa vía, entonces la confusión en la historia es que como Persia se va a islamizar, no queda claro para mucha gente en la historia que son dos pueblos diferentes, aunque vayan a abrazar una misma fe, que uno es el pueblo persa, farsí, que el otro es el pueblo árabe, que los dos van a ser musulmanes, pero que los árabes van a ser sunitas, y que los persas van a ser chiitas, entonces van a estar unidos por la fe, pero por dos vertientes distintas de la fe, y van a quedar los persas sometidos a los árabes, que en ocasiones anteriores, milenios antes, eran los árabes los que habían sido sometidos a los persas, en tiempos en que el imperio de Jerjes y Darío y de Ciro había invadido Babilonia y Mesopotamia, o sea, esto es una reversa de la historia, un lado para allá, otro lado para acá, pero el tema es que los persas empiezan a encogerse, digamos, en toda su magnificencia, y ya los mongoles les van a hacer un daño muy grande, entonces después es que viene todo el desarrollo del Islam, y ahí, digamos, la civilización sigue existiendo de una manera prodigiosa, pero Persia ya está bajo la influencia de los árabes, como los griegos lo estuvieron bajo la influencia de los romanos, ejerciendo sobre ellos todo su influjo civilizador, pero de todas maneras sometidos y conquistados por ellos, entonces hay un punto en que empieza el declive, los mongoles después le van a atravesar también a los árabes, y también le van a producir a los árabes un duro golpe, porque los mongoles detienen el reloj de toda el Asia, de la China, de la Rusia de Kiev, de los árabes, de los persas, de todo el mundo asiático, y ahí es cuando habíamos dicho que Europa entraba en la modernidad, cuando Europa entra en la modernidad, y los relojes del Asia se han detenido, la marea de la historia va a cambiar de rumbo, y va a terminar ensañándose sobre estos pueblos, otro era tan grande y tan lleno de civilizaciones, entonces ¿qué pasa? que poco a poco Europa va entrando en este gran proceso de la modernidad, y para el momento del siglo XIX, Inglaterra está hecha la reina de todos los mares, y el imperio más grande, y cuando toma la decisión de la que habíamos hablado en el programa pasado, que es Churchill como primer lord del almirantazgo, toma la decisión de cambiar los buques de carbón, a buques de petróleo, en ese momento, el Medio Oriente, y esta región de Irán, van a convertirse en un objetivo geopolítico, ser un objetivo geopolítico, es bastante más grave que ser un objetivo militar, les cuento, porque eso es una cosa global, gigantesca, y aquí nos aparece, el personaje que de aquí en adelante va a protagonizar la historia, el señor petróleo, entonces ¿cómo es la cosa con el petróleo? el petróleo aparece en el registro de la historia humana, desde tiempos inmemoriales, se habla de la Biblia, en el momento en que le dan las instrucciones a Noé, para impermeabilizar el arca, y poderla mandar a navegar, se le habla de una sustancia chiclosa, que es con la que se impermeabiliza, esa sustancia es neme, ahí ya tenemos una primera referencia, se habla del fuego griego, y se habla de Bizancio, como unas, como haga de cuenta, unas pelotas chiclosas, que se botaban encendidas, pero también se habla de eso, luego, el petróleo va a aparecer como bálsamos, va a aparecer de muchas maneras, pero no va a tener ningún tipo de uso particular, sirve para todo, y no sirve para nada a la vez, entonces, a medida que la sociedad industrial, se va desarrollando, el petróleo va a empezar a tener, poco a poco una influencia, hasta llegar a determinarla, por completo, entonces, hay un momento, el petróleo, la industria y la historia del petróleo, está repartida en muchos lugares, porque está repartida también en el Medio Oriente, en la formación de las grandes compañías petroleras, está en las exploraciones, en un pequeño pueblo de Titusville, donde Miller, un hombre que la historia dejó atrás, se inventa una manera de perforar los pozos de petróleo, porque si eso sale así no más, entonces, si usted tiene una manera de perforarlo, seguro que puede sacar más y de más abajo, entonces se inventa la técnica de perforación, entonces habíamos visto, en su momento, en la historia de Estados Unidos, que cuando se inventan la perforación, había un hombre que decía, mire, a mí sí me parece chévere lo del petróleo, pero yo no soy capaz de untarme de todo eso, yo más bien lo envaso en barriles, y lo monto en trenes, y lo llevo por todas partes, y eso, y después, tendría que tener una calidad estándar, y esa calidad estándar, sería la estándar oil, y esa sería la historia de Rockefeller, por otro lado, hay un hombre que va a hacer su fortuna con conchas, y después, cuando ya hizo una fortuna en barcos navieros, con conchas, se va a meter en la industria del petróleo, pero para no olvidar aquello que lo hizo rico, va a tener ese emblema, siempre en sus barcos, una conchita, se llama Shell, y ese es Ditterdyn, y entonces, y empiezan todas las exploraciones, el petróleo empieza a crear la, ya el alumbrado de la noche, las lámparas de petróleo, empiezan a reemplazar a las lámparas de aceite de ballena, y ahí ya tiene un uso mucho más grande, pero cuando esto se empieza a usar para los transportes, cuando empieza a usarse para los barcos en Inglaterra, teniendo en cuenta que la armada, es el poderío real de los ingleses, en el siglo XIX, y en las posprimerías, en la primera parte del siglo XX, cuando, en otro lado, cuando estábamos viendo la historia de Estados Unidos, Ford, se inventa el automóvil, pero, se inventa el automóvil en Estados Unidos, porque Ditterdyn, una cantidad de gente lo estaba haciendo en, en Europa también, pero no habían podido solucionar el problema de cómo prender, cómo generar la chispa, para que el motor pudiera andar, ese problema lo va a solucionar Ford, a través de un combustible que viene del petróleo, al que lo vamos a llamar gasolina, y eso ya empieza a mover los automóviles, pero además, cuando se mezcle el invento de la gasolina, con el de la cadena de montaje, es decir, la producción en serie de automóviles, ya va a haber toda una gran industria, que se va a mover con el petróleo, los barcos se van a mover con el petróleo, y cuando la aviación se consolide ya, y surque los cielos, eso se va a mover con el petróleo, y así el petróleo, va empezando a tomarse la sociedad industrial, y va a empezar a poseerla, hasta que llegue a dominarla por completo, hoy por hoy, el petróleo tiene 500 derivados, o sea, lo que tenemos puesto es la licra, eso es petróleo, las fibras de lo que usted vea es petróleo, la parafina, todo lo que usted vea es petróleo, combustible fósil, entonces cuando ya, esto empieza a tener un peso real, en la sociedad industrial, los ojos se vuelcan hacia los lugares, donde el petróleo, se fluye, y mana, y uno de esos lugares, es Persia, por los fuegos sagrados, que ardían en la tierra, sin que nadie les hubiera aprendido, desde los tiempos antiguos, de Zoroastro, también llamados a la pustra, entonces empiezan a mirar, como les van a echar mano, y ahí, mezclado esto, con la decadencia que habían tenido, después de la pasada de los mongoles, después ya no se recuperaron, como fueron antes, y el gran juego, de lo que es la expansión del imperio zarista, con toda la penetración del imperio británico, en el Asia, va a ser, o sea, lo que le va a pasar a Persia también, es que su geografía, la hace, sánduche, entre imperios, entonces, en un momento dado, le pasaron por encima a los mongoles, y debajo entraron los árabes, en otro momento dado, en el gran juego, va a quedar, entre Rusia, e Inglaterra, que se había metido a través de la India, entiéndase, por la India, hasta Pakistán, sí, y digamos, todo ese pedazo de ahí, y hasta Afganistán, porque ellos corrieron la frontera del paso Kiber, para que quedara en el territorio, dominado por los ingleses, o sea, que, de para abajo, los ingleses, están llegando hasta el, casi casi hasta el centro del Asia, y de para arriba, por entre la República Centroasiática, hasta Ayikistán, Uzbekistán, Kazakistán, Turkmenistán, y Kirguicia, y Kirguicia, se han ido bajando los aristas, entonces, hay un momento, en que Persia queda arrinconada, y por el otro lado, están avanzando los turcos otomanos, cuando Persia queda arrinconada, en ese momento, todo el mundo le va a echar mano, de diferentes maneras, entonces, cuando sucede, primero habíamos visto, como Lord Erzinox, les había sacado, un contrato leonino, de perforación, exploración, comercialización, y transporte, de todo el petróleo, comprendido en el antiguo imperio persa, durante 90 años, sin regalías, para la Anglo-Persian, entonces, esto ya era, haber empeñado el futuro, del pueblo persa, antes de que nacieran, al concepto, de lo que significaba, la industrialización, entonces, ahí ya está, esto es en 1903, o sea, tempranito, por la mañana, madrugado, el siglo XX, ya, después de la primera guerra mundial, cuando el imperio turco otomano, se disuelve, cuando ya la cosa está, ya es el fin, del gran imperio otomano, habíamos hablado, del momento en que las multinacionales, se sientan a la mesa, a repartirse, cuchillo, tenedor, y servilleta en mano, el imperio turco otomano, de acuerdo con los yacimientos de petróleo, y ahí es cuando el petróleo, empieza a determinar, determinar, el destino, de los pueblos del Medio Oriente, y Persia queda, entre el Golfo Pérsico, o sea, todo el Golfo Pérsico, el centro del Asia, y el Medio Oriente, es una piedra de toque, que articula la región, del Asia Central, con toda la parte, de Mesopotamia, y con lo que, y por ahí derecho, conecte con Palestina, y el Golfo Pérsico, es decir, toda la zona, de mayor importancia petrolera del mundo, y donde están en este momento, situados los líos más grandes, queda articulada, alrededor del país de Irán, entonces digamos, de esa zona persa, entonces, ¿qué pasa? Con la disolución del imperio turco otomano, que a su vez, había hecho llegar a los árabes, a la decadencia, cuando se tomó todo lo que era el islam árabe, y lo convirtió en el islam turco, y ese islam turco, también es sunita, lo que lleva a los persas, a seguir siendo minoría, porque siguen siendo chiítas, entonces después de todo, de esta parte religiosa, sucede que, le preguntan a un hombre armenio, cuyo pueblo había sido masacrado, por los turcos, ¿cuáles eran los límites, del antiguo imperio turco otomano? y el hombre saca el lápiz rojo, el famoso lápiz rojo, y dice, estos, y de lo que saquen de aquí, me dan el 5%, a ese hombre, Calcus Gulbeckian, lo llaman, el hombre, del 5%, una de las fortunas más grandes, que se han dado, que se dieron en el siglo XX, entonces mientras tanto, el mundo se empieza a agitar, alrededor del petróleo, empieza toda esta historia, de cómo cal, cómo transportarlo, de un lado al otro, por tierra, por los oleoductos, pero por mar, ¿cómo hacemos? era sumamente peligroso, transportar un petróleo, en un barco, porque un incendio, en un barco, no tiene salida, entonces ahí es cuando, viene la famosa historia, de cuando reclutaban, a los marineros, borrachos, caídos, y los metían en el barco, para experimentar, una carga de petróleo, cuando los hombres, levantaban el alta mar, en un barco, cargado de petróleo, mire, y el guayado, era heavy, porque esto, era lo más peligroso, del mundo, pero usted, no podía emborrachar, siempre a la tripulación, porque digamos, en términos, de una línea, de transporte petrolero, aquello no funciona, entonces se van a inventar, los compartimientos, los, los que, los que son las diferentes, con puertas, ¿sí? que hacen, que una parte, del barco, se aísle de otra, esa manera, los buques cisterna, es lo que va a permitir, que se transporte el petróleo, ya cuando tenemos solucionado, el tema del transporte, del petróleo, ahora sí vamos a buscar, las regiones, donde el petróleo está, entonces todo esto, se va desarrollando, aparte, de nuestra historia, de Persia, y aparte, del pueblo árabe, y de todos, los pueblos árabes, que están ahí, pero a ellos, les va a caer encima, como un piano de cola, porque ya hemos visto, a lo largo, de los muchos, recorridos, de la historia del mundo, que a uno, la historia, se le puede caer encima, en cualquier momento, de las maneras, más inesperadas, el petróleo, que suple necesidades, de otros pueblos, para otros proyectos, con otros fines, y con otras carretas, completamente diferentes, a la que tenían, los persas, y los árabes, en este momento, del relato, le va a caer encima, a los persas, y a los árabes, y va a determinar, su historia, su formación, de estados nacionales, la dominación, los protectorados, la manera, como van a quedar, divididos, las formas, en que van a quedar, sometidos, todo eso, lo va a determinar, esa sustancia, que durante tanto tiempo, habíamos tenido noticia, que en una época, había sido hasta tónico, capilar, y que ahora, era la savia, de la sociedad industrial, el petróleo, la primera guerra mundial, había puesto de manifiesto, que tan importante, podía ser el petróleo, para occidente, la escasez de suministros, que se presentó, durante el conflicto, les mostró, que eso era una vulnerabilidad, y la manera, como los aliados, llegaron al petróleo, de Bakú, antes que, lograran llegar, los alemanes, determinó, en una medida importante, una victoria, que en ese momento, tuvieron los aliados, o sea, la conciencia, de que el petróleo, es el que va a definir, de aquí en adelante, el juego, la gran partida, de la geopolítica, se va haciendo muy clara, durante la primera guerra mundial, razón por la cual, es imperioso, que el medio oriente, quede, bajo la dominación, de las potencias occidentales, porque eso les garantiza, el acceso al petróleo, porque la llave, está en el medio oriente, y si a eso le añadimos, que no es menos, de ninguna manera, la importancia, la importancia, que la India, tiene para los británicos, la India, es el corazón, del imperio británico, la India, es la dureza, del imperio británico, es lo que lo hace imperio, ellos son imperio, en tanto dominan, la India, luego, donde quiera, que la India esté, o lo que conduzca, la India, se convierte, en un corredor estratégico, de primera importancia, para los británicos, de esa manera, hay que tener, el control, del medio oriente, porque ese es el corredor, que nos lleva hacia la India, pero se limita con la India, no, entonces, esto hace, que sea absolutamente, indispensable, tener el control, de esa zona, para tener el control, de esa zona, van a ser, todas las cosas, que se les ocurran, desde tumbarle, la independencia, a los árabes, haberles prometido, una independencia, con el apoyo, de Lawrence de Arabia, una independencia, que cuando se la ganaron, se las quitaron, y que cuando Lawrence de Arabia, se dio cuenta, que eso, lo que era una mentira, y un cambio de dominación, y que los pueblos árabes, no se podían unir, porque sus tribus, no, superaban en ese momento, los conflictos internos, y no se daban cuenta, el lobo tan grandote, con el que estaban tratando, entonces, él se suicida, después del tratado, Paixicot, en donde, queda claro, que, eso fue una repartición, a espaldas, de esos pueblos, mientras estaban librando, en los campos de batalla, su independencia, para llegar a Damasco, y ahí es cuando, el gran proyecto árabe, el de Salah al-Din, el de Damasco, y el del Cairo, quedan truncos, quedan rotos, porque los británicos, y los franceses, previamente, se han repartido, esos territorios, en tratados secretos, y luego, mediante, la, en Versalles, ellos van a ratificar, o sea, ellos se van a autorratificar, las tierras, que se acaban de tumbar, y se las van a titular, y van a quedar, como protectorados, y eso hace, que el proyecto, del Medio Oriente, y del mundo árabe, quede, con una sensación, de que les robaron, en la puerta del horno, se les quemó el pan, como diría Vallejo, en la puerta del horno, les roban el derecho, a su propia historia, con los protectorados, y las reparticiones, de donde viene el origen, del conflicto árabe-israelí, del conflicto kurdo, del conflicto, de los pueblos árabes, viene en este momento, en que se van a dar, las reparticiones, a partir del petróleo, y de las multinacionales, porque la Anglo-Persian, después va a librar, una batalla muy grande, para convertirse, en la petrolera, del imperio británico, para llegar a ser, la British Petroleum, que es toda una escalada, geopolítica, entonces, de aquí en adelante, en resumidas cuentas, lo que esté pasando, en esta región, ya no depende de ellos, ya depende, de las potencias occidentales, ya no son ellos, los que mandan su destino, ya hace rato, que no sucede así, pero ahora, van a quedar, sometidos, a los intereses, de las grandes potencias, en ese instante, y entonces, ahí sí, mejor dicho, ya, ya pierden el control, sobre el rumbo de su historia, ya, los contratos petroleros, se han hecho, de una manera, tan aviona, que cuando se acuerdan, ellos ya, ya están empeñados, por todos lados, se van a armar, estos límites artificiales, entonces, en ese proceso, es cuando vamos a llegar, a la segunda guerra mundial, y cuando vamos a llegar, a la segunda guerra mundial, es cuando, por todo lo que les he dicho, por los contratos, por la manera, como Rusia los ha tratado, por la manera, como Inglaterra los ha tratado, pues, los persas, Irán, se va a poner, de parte, de los alemanes, y el Shah, que era un hombre del ejército, que fue escalando posiciones, hasta llegar a convertirse, en un gobernante, de primer orden, va a estar, de parte de los nazis, porque son los enemigos, de Inglaterra y Rusia, que son sus enemigos, al meterse, en la parte, de apoyar a los nazis, ellos le van a proveer, de la instrucción, para hacer un ejército, absolutamente, demencial, y terrible, en términos de represión, y por el otro lado, ya cuando, cuando, ya Rusia invade Alemania, Inglaterra, entra, ya está en la guerra, y todo, entonces, deciden, que van a invadir, a Irán, para impedir, que Irán provea, de petróleo, a los alemanes, porque en la primera guerra mundial, eso también, ya se intentó, y funcionó, entonces, ahí es cuando invaden a Irán, comunico, riete, prim, le entran por dentro, de la invaden, y después de terminada la guerra, a ese Shah de Irán, lo van a, a hacer abdicar, en favor de su hijo, Mohammed Reza Pablevi, este Mohammed Reza Pablevi, es el que conocemos, como el Shah, el de la famosa historia, que va a desembocar, en la revolución islámica, entonces, esto, digamos, toda la geopolítica, se cierne sobre la región, y la convierte, en un polígono, en un objetivo, de los intereses petroleros, de los intereses militares, de unas, de unos juegos de poder, que ya, no se puede, no se juegan en Persia, sino que caen sobre Persia, sobre Irán, y que Irán, ya no controla, desde hace tiempo, ya no controla, entonces, el Shah abdica, en favor de su hijo, y su hijo, va a empezar, un gobierno, en donde van a tener, una cantidad de contactos, y de historias, y van a, digamos, en donde se va a gestar, toda la situación histórica, que va a llevar a la revolución. El Shah de Irán, este hijo, Mohamed Reza Paz Levi, va a enriquecerse, a entregar las riquezas, sin ninguna, sin ningún problema, entregar las riquezas, de su país, a las potencias coloniales, va a ponerse a su merced, y se va a enriquecer él, de una manera, ignominiosa, lo va a hacer, a partir de un proyecto, de reconstrucción, él quiere, rememorar la grandeza, de los tiempos, de Ciro, y de Darío, pero con una occidentalización, forzosa, él quiere, digamos, tiene unos delirios, de grandeza, una ansia, de enriquecimiento, un gran poder, de los militares, dentro de la sociedad, que va a llevar a cabo, un esquema de represión, con la policía, que estaba montada, desde los tiempos, del nazismo, entonces, aquí se van combinando, una serie de factores, y el hombre va a ser, un personaje, con un poder absoluto, en la mitad del siglo XX, cuando esas cosas, ya no se están usando, y va a utilizar, todos los recursos, para hacerse cada vez más rico, va a someter, a Azerbaiyán, las grandes revueltas, que hubo en Azerbaiyán, en esa época, las va a someter, las de todos los territorios, los va a someter, y va a empezar, un proceso, digamos, de entrega, este proceso, de entrega, del país, a los capitales extranjeros, en el momento, en que el petróleo, va a tener, tanta importancia, va a generar, muchísima rabia, sobre el pueblo iraní, las condiciones, de la sociedad, eran miserables, en el campo, los contrastes, con la riqueza, pastuosa del Shah, eran miserables, su ataque, a los clérigos, la manera, como siempre, los subestimó, y les pasó por encima, va a ser, uno de sus peores, errores, porque él, no tenía idea, cuán importantes, eran, los sulemas, y los clérigos, en una sociedad chiita, donde en el imaginario, histórico, los líderes espirituales, y los líderes políticos, son uno solo, y un líder político, debe tener, toda la fuerza, de la espiritualidad, de un líder, de la, de la serbo religioso, del mundo chiita, él no, como que no se avistaba, donde era, que él estaba gobernando, entonces, en 1951, le van a hacer, un golpe de estado, y va a subir, un personaje, que se llama, Mossadegh, Mossadegh, va a ser un reformador, y él nacionaliza el petróleo, y nacionaliza el petróleo, en tiempos, en que está surgiendo, el panarabismo, en todo el bloque, de los pueblos árabes, como una manera, de revertir, los tratos leoninos, con que les fue arrebatado, el petróleo, a comienzos del siglo XX, o sea, empieza a crearse, un imaginario, de que ellos, se pellezcan, es que a nosotros, nos tumbaron, la independencia, la soberanía, y el petróleo, entonces, vamos a recuperar, todo eso, entonces, ahí empieza, el panarabismo, no siendo, los persas árabes, si son petroleros, y si son musulmanes, también, entonces, los persas, se ponen a, a buscar lo suyo, en el mismo, en la misma, coordenada histórica, en que se están dando, los procesos panárabes, en la región, por lo mismo, por el control, de los precios, del petróleo, entonces, en ese orden de ideas, Mossadegh, hace una reforma importante, nacionaliza el petróleo, que es como, después sería, del tamaño, de lo que hizo, Nariya Nasser, con nacionalizar, el canal del Suez, una nacionalización, del petróleo, en Irán, en donde, están las fuentes, energéticas, fundamentales, donde la producción, de petróleo, se ha ido incrementando, 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 a lo largo del tiempo, ataca, directamente, los intereses, de la Gran Bretaña, y ataca, los intereses, de los Estados Unidos, en tanto, potencia hegemónica, triunfadora, después de la Segunda Guerra Mundial, ataca, los intereses, de Occidente, en términos, del suministro, del petróleo, por esa razón, le van a hacer, un golpe de estado, a Mossadegh, lo van, lo va a dirigir, Sharkov, con fondos, de la CIA, lo bajan, del poder, en el más clásico, estilo, del señor Phelps, su misión, señor Phelps, si usted decide, aceptarla, será, deponer del poder, a este gobernante, que ha nacionalizado, al petróleo, traer al Shah, que ha huido al exilio, después de que Mossadegh, subió al poder, devolverlo al trono, y devolver de esa manera, el control, de nuestros pueblos, sobre el petróleo, de los iraníes, esta grabación, se autodestruirá, en cinco segundos, entonces, el señor Phelps, decide tomar la misión, y al hombre, lo van de ahí, y lo va a dar Sharkov, el mismo que entraría, después, comandando, las tropas, del Golfo Pérsico, en épocas de Bush, papá, durante la operación, tormenta del desierto, y todo eso, él era, parteros que estaban allá, nosotros que lo bajan de ahí, y esto lo dicen los mismos, americanos, en la película, de John F. Kennedy, en la famosa escena, del parque, donde Donald Sutherland, está sentado, al pie de Kevin Costner, que es el que hace, el papel del fiscal, y le comenta, entre otros, muchos detallitos, esta fineza, entonces, el Shah, vuelve a quedar en el poder, esto sucede en el 53, pero ya, directamente, bajo el mando de la CIA, y bajo los intereses, de los petroleros detrás, o sea, ya el mapa del Medio Oriente, se armó de esa manera, ya, las compañías, multinacionales, repartieron, los países del Medio Oriente, y por eso, quedaron, paisitos chiquiticos, como Qatar y Bahrein, pero super petroleros, y gigantescos, como Arabia Saudita, y así había hecho, la alianza de los Estados Unidos, con Arabia Saudita, ya cada uno de ellos, quedó con un pedazo, de yacimiento petrolero, ya había pasado eso, de que a la, a la, no le habían dado nada, entonces le dieron un pedacito, del Golfo Pérsico, que se llamaba Kuwait, ya todo eso había pasado, entonces ahora, cuando se intentó revertir, ese proceso en Irán, le hicieron golpe, digamos, le hicieron golpe de mano, a Mossadegh, y devolvieron al Shah, cuando devuelven al Shah, al poder, el Shah llega al poder, completamente empeñado, no era que hubiera sido, lo que llaman independiente, no, pero llega empeñado, entonces el Shah, se va a proponer, una modernización, pero brutal, abrupta, una modernización, de buenas a primeras, en un pueblo, con tan antiguas tradiciones, una modernización, desde arriba, que no cuenta, digamos, con la cultura, ancestral, para su proceso, sino que se hace, de una manera vertical, de buenas a primeras, en este pueblo, ancestral, con sus costumbres, arraigadas, con su cultura, profunda, va a llegar occidente, así no más, como una ráfaga, de viento, esta occidentalización tan fuerte, tiene una serie de problemas, él pretendió, ser como el Ataturk, de los iraníes, pero hay una diferencia, Ataturk, empezó su modernización, para salvar a Turquía, de la disolución, él había creado, una columna, que se había opuesto, a la repartición, del país, de Turquía, que lo había recompuesto, le había dado un rumbo, y lo estaba modernizando, para incorporarlo a Europa, para acabar con el imperio, y de esa manera, situarse en una nueva perspectiva, de la historia, este lo que estaba haciendo, era entregarle, a todos los intereses, de las multinacionales, el billete del país, para ser billete, él, primero, segundo, la modernidad, que es, un concepto político, que contempla, la separación de poderes, eso se lo inventó, Montesquieu, entonces la idea es, que haya un poder legislativo, que es el que crea, el que escribe las leyes, que haya un poder ejecutivo, que es el que las, que es el que gobierna, digamos, el que manda sobre las leyes, y ahí hay un poder judicial, que es el que juzga, entonces el ejecutivo, digamos, es el presidente, o es el primer ministro, el legislativo, pues es el congreso, o el parlamento, y el otro son los jueces, ¿para qué? para evitar que un solo hombre, sea juez, y parte, ¿por qué se parten los poderes? porque eso es una doctrina, que se forma, reaccionando contra el absolutismo, en Francia, entonces como el rey, era el poder, era el rey, el estado soy yo, decía Luis XIV, y la vida, o la muerte, de una persona, dependía del capricho, del rey, de que amaneciera, de buen, o de mal genio, entonces, para la vida, le pertenecía al rey, para formar, toda la doctrina, de los derechos humanos, para crear, los estados, de derecho, para poder crear, el derecho, a disentir, y todo eso, que significa, la modernidad, lo primero que pasa, es que la vida, no puede ser del rey, el derecho inalienable, es el de la vida, el más sagrado, y el primigenio, de todos, y a partir de esos derechos, se derivan todos los demás, entonces, vamos a modernizar a Irán, pero con un régimen absoluto, una monarquía total, esto es un contrasentido, porque la esencia, de la modernidad, es la reforma política, que plantea, la separación, de poderes, la separación, entre la iglesia, y el estado, por un lado, pero la separación, de poderes, para que los poderes, se puedan vigilar, los unos a los otros, y nadie vaya, a tener tanto poder, que no se le pueda cuestionar, porque, el principal enemigo, de la era, de la ilustración, que es cuando se perfila, esta doctrina histórica, es el estado absolutista, porque el estado, como tiene tanto poder, puede aplastar a todo el mundo, si no se le paran bolas, si no le ponen cortapisas, por eso, más adelante, se harían mecanismos de control, como las procuradurías, como las veedurías, como las defensorías, todo es un mecanismo de control, para que el estado, no aplaste a los individuos, porque el estado, puede ser una cosa gigantesca, como un leviatán, como lo describía Hobbes, o puede ser una cosa, al servicio de los individuos, entonces, en la esencia de la modernidad, está la separación de poderes, el chat quiere modernizar, esa sociedad, pero sin asumir los contenidos, que implica la modernidad, entonces, nadie tiene derechos, la represión es brutal, y esto es tortura, ventiada, para todo el que critica, entonces, es una modernización, formal, porque es en la moda, es como, en las maneras, en las costumbres, pero esa modernización, en la moda, en las maneras, y en las costumbres, resulta terriblemente, violenta, para un pueblo, a los que les está llegando, unos gestos, que no corresponden, a los derechos, que los sustentan detrás, por un lado, por el otro lado, la miseria en el campo, sigue la misma, lo que va a hacer, que muchísima gente, emigre a las ciudades, en busca de empleo, y empiecen a tener, mucha pobreza, en las ciudades, porque no hay, tampoco, una generación, muy grande de empleo, entonces, esto va generando, desigualdades, rabias profundas, en la sociedad, un sentimiento, de violencia histórica, contra un pueblo, hay un momento, en que Kennedy lo presiona, y le dice, que haga una reforma agraria, que tiene que democratizar, esa sociedad, entonces, él decide, quitarle la tierra, a los clérigos, a todos estos clérigos, chiquitas, pero no la reparten, el pueblo, la reparte, entre sus amigos, entonces, le quita la tierra, a los clérigos, para dársela a la rosca, bonito así, entonces, pues así chévere, no es cierto, entonces, ¿quién le cree esa reforma? Esa reforma es una farsa, porque lo que va a hacer, es cambiar de mano, la concentración de tierra, y en este país, en un momento dado, casi toda la riqueza, estaba concentrada, en el 10% de la población, y el hombre, hacía unas parrandas, fastuosas, pero lo que más los ofendió, lo que más le dio rabia, mejor dicho, lo que ya era inconcebible, es que se hizo, una fiesta, para la celebración, de los 2.500 años, del imperio persa, un fiesto, no, 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 el más fastuoso, con un lujo oriental, con 20.000 extras, con cualquier cantidad, de banqueteros, y camareros, los banqueteros, eran franceses, George Pompadour, en ese momento, presidente, dijo, yo no voy allá, porque si no, quedo como un metrala, entonces, eso, digamos, una cosa, totalmente elitista, donde invitó, a todas las personalidades, del jet set europeo, pero no invitó, a los persas, entonces, los persas, se van a poner, absolutamente furiosos, porque es en su nombre, que está haciendo, semejante fiesta, ellos no son, los invitados, pero si se hace, con su dinero, ellos si ponen, el billete, para hacer esa celebración, porque se saca, del dinero, de la nación, de la riqueza, de la nación, para hacer, una ostentación, para descrestar, a los occidentales, pero no, para hacer, una valía, de la verdadera, importancia, de la civilización, persa, sino para hacer, un descreste, a aquellos europeos, a las que, precisamente, les está vendiendo, las riquezas, y toda la, soberanía, de su país, a través de todos, los tratos, que hace, esto, no se lo van, a perdonar. a este proceso, que resulta, tan violento, para los iraníes, ellos lo llaman, occidentoxicación, o sea, no occidentalización, sino, occidentoxicación, intoxicación, de occidente, entonces, que toman, de occidente, lo corrupto, toman, de occidente, digamos, el cascarón, de lo que es occidente, sin los contenidos, que avalan, la razón, por la cual, occidente es como es, entonces, esto, sin los derechos, sin la oposición, sin el derecho, a la crítica, sin el derecho, a la disidencia, que es lo que es, particular, de las doctrinas, de la modernidad, en occidente, pues se vuelve, una moda, pero una moda violenta, que encubre, una represión salvaje, entonces, una parte, Irán siempre ha tenido, por su mismo acervo histórico, una intelectualidad exquisita, súper elaborada, sofisticada, porque para sofisticar, los iraníes, entonces, esta élite, va a poder tener acceso, a una cantidad de conocimiento, y de información, en esa época, no hacía una crítica, a la sociedad, que eso no se puede, pero si, un acceso, a muchísima información, y se va formando, una élite importante, a nivel intelectual, ahora, le quita el velo, a las mujeres, y las pone, a vestirse, de una madera occidental, hay quienes consideran, que esto fue un alivio, para costumbres ancestrales, pero hay quienes consideran, que esto es un atropello, el más terrible, a la parte más esencial, del pueblo iraní, como para entonces, llevaban, una relación, completamente desigual, con occidente, como para entonces, occidente, solamente, los había estafado, no miran, con ojos benévolos, esta occidentalización, porque no sienten, en que los beneficia a ellos, si el país, sigue el Walden, empobrecido, pero ahora, con un billete, impresionante, pues peor, porque es que ya, cuando empiezan, a llegar las rentas, petroleras, de la crisis energética, eso va a beneficiar, al Shah, aunque el Shah, no vaya, va a beneficiarlo, simplemente, porque como sube, los precios, del petróleo, de semejante manera, y el petróleo, pasa de 50 centavos, de dólar, a 40 dólares, barril, en una semana, cuando llega, el momento, en que los pueblos árabes, se han unido, a partir de los pueblos, petroleros, han creado, en el 60, la OPEP, que la creó, un venezolano, si, que era Pérez Alonso, que fue el que dijo, ese petróleo, debe ser para Venezuela, en 1972, 72 y 73, en el 73, ya, tienen, la capacidad, de presionar, lo suficiente, para tomar, el control, de los precios, del petróleo, y ahí es cuando dicen, la era, del petróleo, barato, se acabó, y se acabó, y es en ese momento, cuando los grandes Cadillacs, que habíamos visto, en la historia, de Estados Unidos, y los grandes, Osmobiles, donde nacieron, en la parte de atrás, la mayoría, de la generación, del 60, tienen que, y todas las generaciones anteriores, tienen que, arrumarse, en grandes cemeterios, de carros, porque prender eso, es un salario mínimo, esa es la época, en que la sociedad industrial, ya entonces, total, y absolutamente, dependiente, del petróleo, queda, en una situación, de pasar, de superávit, a recesión, en una época, de crisis, de escasez, de inseguridad, eso no lo habían advertido, ni lo habían visto llegar, y sucedió, de una manera, súbita, y afectó, todas las instancias, de la sociedad industrial, entonces, cuando llega, la crisis energética, y los precios, del petróleo, van a tener, semejante subida, pues, el chat queda en coche, y más billete todavía, y le llega, sin haber hecho él, digamos, toda la, la lucha, por la, por la, el control, del destino, de los pueblos, si se beneficia, de la subida, de los precios, porque sencillamente, es que, hoy por hoy, Irán produce, seis millones, de barriles, de petróleo, diarios, métase esa cifra, en la cabeza, si, o sea, ellos, todo el petróleo, del mundo, lo producen ellos, entonces, cuando suben los precios, del petróleo, pues, ellos quedan hechos, o sea, el chat, queda hecho, porque todo el billete, es para él, entonces, cuando este, increíble cantidad, de dinero, entra a las arcas, de un monarca, absoluto, que hace con ellas, lo que le da, la gana, que atropella, la cultura, del país, que ataca a los clérigos, que les quita sus tierras, que prohíbe sus palabras, el Ayatollah Khomeini, que tenía toda una prédica, en la ciudad de Com, la ciudad de Com, es importante, en nuestra historia, también, porque en una época, la, el agua salobre, parecía, era impotable, para la gente del pueblo, y eso los amenazaba, con el hambre, y resulta que esa agua, tan mineralizada, era la perfecta, para lavar las alfombras, y entonces, se volvió al centro, donde se lavaban las alfombras, de toda Persia, y eso fue la, que la convirtió, en una gran ciudad, y le dio una prosperidad enorme, y de allá vienen, las que están tejidas, con hilos de seda, allá en la ciudad de Com, predicaba el Ayatollah Khomeini, él predicaba un discurso, en el cual mostraba, el grado de, corrupción, y descomposición, del Chá, que lo podía ver cualquiera, que pasara por ahí, era una cosa, absolutamente evidente, decían de él, que era un místico sobrio, para distinguirlo, de los sufis, que como habíamos visto, la vez pasada, eran místicos ebrios, porque su relación, con la divinidad, es a través del éxtasis, de la música, de la danza, y de las emociones, que los llevan, a entenderse, con lo divino, a partir de la exaltación, del alma, esta es una línea, una de las líneas, más digamos, radicales, de las muchas fracciones, que hay dentro del chiismo iraní, este hombre va a ser deportado, por el Chá, y va a estar en París, y no va a poder seguir predicando en Irán, como él, hay mucha gente en las madrasas, mucha gente que reclama, dignidad, Irán se ha prostituido a Occidente, es lo que ellos sienten, sienten que se han convertido, en un lupanar, que están llegando, una cantidad de turistas allá, es a los burdeles, que eso no, digamos, un pueblo con semejante historia, con semejante orgullo, de milenios y civilizaciones, que tiene una historia escrita, tempranísima, que estaba también, en las tablillas, que Rowling, la descifró en el siglo XIX, colgado de unas cuerdas, mirando como habían escrito, sobre la montaña, la dinastía de Jerjes y de Aradío, del rey de reyes, y que había podido descifrarla, pensando en la vanidad humana, y en las palabras que se repetían, ellos, que fueron el imperio más grande, de toda la antigüedad, que tenían una organización, porque ellos eran administradores pilísimos, las satrapías, eran unas organizaciones, de administración muy eficientes, ellos tenían, una civilización colosal, y en el Islam, van a ser grandes, en su interpretación del Islam, ellos que tienen detrás, semejante historia, se ven mancillados, se ven vilipendiados, se ven vendidos, y ultrajados, por la reforma del Shah, y siendo esta reforma, solamente formal, no mejorando las condiciones de vida, ni mejorando la situación, del pueblo iraní, se va cocinando, en estas actitudes, fastuosas, rimbombantes, vanidosas, arrogantes, acompañadas, de una represión brutal, un sentimiento profundo, de odio, y de fuerza, que va a desembocar, en la revolución islámica, la manera, como esto va a desembocar, las calles de Terán, la llegada de la Ayatola, y la perplejidad del mundo, en estos hechos, que ocurrieron hace 30 años, es lo que vamos a ver, en el siguiente programa, entonces, desde la llegada del petróleo, desde los fuegos ardientes, de soroastro, que arden en la tierra, sin que nadie los encienda, que luego se van a volver, pasto de las multinacionales, desde los intereses, del gran juego, desde las mareas de historia, que cambian de rumbo, e Irán, que queda metido, entre los grandes intereses, de las potencias, de su tiempo, tratando de recuperar, el rumbo, de su historia perdida, en la narración, Diana Uribe, en la producción, Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.